Hola amigos, hoy día nuevamente pues estamos presentando nuestros productos YUS, productos a base de aceites esenciales naturales para el cuerpo y la mente desarrollados en Suiza desde hace más de 90 años. Acá tenemos el difusor YUS, tenemos el aceite de lavanda, tenemos el geranium, tenemos el eucasol, tenemos la crema de tomillo, tenemos el antiestrés, tenemos el aceite de bergamota, tenemos el óleo 31 y tenemos pues acá el enebro, ¿no? Entonces ahora vamos a hacer una pequeña introducción a la aromaterapia. Los seres humanos respiramos en promedio una vez cada 5 segundos, 700 veces por hora y 17,280 veces al día. Pasamos nuestra vida respirando, inhalando, exhalando y oliendo. La aromaterapia es una antigua ciencia que combina el uso de aceites esenciales para promover la salud del cuerpo y su bienestar, influenciando la mente de las emociones y a la vez que restaura el balance y la armonía interior en sus laboratorios de Suiza. YUS combina esta antigua terapia natural con los avances de la tecnología moderna, creando una línea completa de aceites esenciales 100% puros y de calidad farmacéutica, que nos permiten realizar nuestra propia experiencia en este ancestral arte de cuidar el cuerpo y la mente. Por eso, YUS presenta este difusor para que puedas ponerlo en un ambiente de tu casa. Puede ser en la sala, puede ser en tu dormitorio, puede ser en tu oficina, en el área de trabajo, para la concentración de los niños, de los jóvenes que ahora hacen trabajos remotos o estudian desde casa. Todo es virtual, entonces la gente se siente estresada, fastidiada, cansada. Entonces este producto ayuda a combatir el estrés, a dar calma, a dar paz interior, despeja la mente. Así que amigos, acá tienen el difusor, miren la bruma que emana con los aceites esenciales. Hemos, en este momento, pues hemos agregado unas gotitas de menta, unas gotitas de antiestrés y unas gotitas de bergamota. Total de gotitas, seis gotas. Entonces esto se echa en 200 mililitros de agua y pues dura un promedio de 24 horas. Así lo tienen con esa bruma que va esparciendo y uno va inhalando por el olfato. Y así se va directo al nervio central del cerebro y puede repartir a todas las células del cuerpo. El eucalipto, tenemos el eucasole en spray para estos tiempos de invierno, muy efectivo, muy eficaz. El eucalipto, llamado el placer de respirar libremente, posee un aroma inequívoco y personal, alcanforado, fresco y vivaz. El aceite esencial de eucalipto ayuda a prepararse para los cambios bruscos de estación, los inviernos fríos y para los estados gripales que estos traen consigo. Respirar libremente ya no será el problema en el próximo invierno. Tenemos la menta para la concentración, reconocido por su aroma estimulante, fresco y mentolado. El aceite esencial de menta es el aceite de la precisión y de la concentración. Cuando los pensamientos y las ideas parecen enmarañarse en la cabeza, la menta ayuda a retomar el control y el foco. Las distracciones ya no se interpondrán más en el camino de su eficiencia. Tenemos el geranio para la mujer plena, posee un efecto aromatizante general que ayuda a evocar sentimientos de paz y serenidad. La sensibilidad ayuda a transmitir los ciclos de la mujer, los sentimientos encontrados y esa extrema e inexplicable sensibilidad que suele abatirnos en estos periodos. Los cambios de la mujer dejarán de ser un estorbo y nos permitirán continuar con nuestro camino viviendo en plenitud. Tenemos el aceite de lavanda para la relajación, con un aroma floral, fresco y con un dejo herbal. El aceite esencial de lavanda es tan versátil como útil en cualquier hogar. Su aroma calma y aquieta los nervios, la ansiedad y el estrés, ayudando a conciliar el sueño cuando resulta difícil bajar revoluciones. Es el aceite ideal para tener en el bolquiquín de primeros auxilios a la hora de reconfortar la piel en casos de quemaduras, esquemas y alergias. El aceite de bergamota, que es un cítrico parecido al limón, un bálsamo para el corazón. Así nos gusta definir el aceite esencial de bergamota con su aroma floral, dulce y feliz. Cuando perdimos la ilusión y nos cuesta seguir, se transforma en un bastón invisible sobre el cual podemos apoyarnos con confianza y fe. En que el dolor y la tristeza no durarán para siempre. Todo pasa. También tenemos el óleo 31. El óleo 31, mediante el masaje, relaja devolviendo la energía y la agilidad natural del cuerpo, afloja las tensiones que generan dolores musculares y de cabeza. Desaparece la migraña. El óleo 31 potencia los beneficios de otros productos yus creando una nueva sinergia. Son 31 aceites esenciales en un solo frasco. Tenemos el antiestrés. Una sinergia particular y equilibrada de 15 aceites esenciales naturales combinados para brindar una sensación única de bienestar y relajación. Que permite afrontar los momentos de alto estrés. Una suave fricción detrás de las orejas, en la nuca o las muñecas te permitirán disfrutar de sus beneficios. También usándolo en un baño de diversión, en el sauna o en el hornillo o difusor de aromaterapia. Podrás apreciar plenamente los vapores tranquilizantes que tiene este aceite esencial, el antiestrés. Si ustedes estuvieran acá, sentirían el aroma tan delicioso que bota la bruma del difusor. Sinceramente es algo agradable. Agradable y pues todas las tensiones desaparecen. Te sientes tranquila, te sientes en paz, te sientes reconfortada, te cambia los ánimos. Como saben, estos productos pues lo pueden adquirir llamando al 962-295-651. O pues me encuentran en las redes sociales como A.D.Conde. La página es Belleza y Estilo. Ayuden a compartir la página para que otras personas también tengan este placer de disfrutar o de conocer los productos. Este juice. El Eucasol Spray. El Eucasol Spray está muy cotizado en estos días. El spray de eucalipto es una delicada mezcla de aceites esenciales refrescantes que devuelven el placer de respirar libremente, rociando sobre el pañuelo o la almohada, aplicando sobre el pijama o vaporizando en el ambiente. Posee un aroma que despeja, purifica y aromatiza de manera refrescante y placentera. Con esto podrás dormir plácidamente, con esto podrás respirar sin dificultad. Podrás realizar tus labores cotidianas pues en forma normal, sin ninguna dificultad. La crema de tomillo. Ese rojito que está ahí. La crema de tomillo. Un masaje en el pecho, cuello, espalda o planta de los pies con crema de tomillo, rica en aceite esencial de esta maravillosa hierba reconfortante y aromática, relaja las tensiones que se acumulan en el pecho y genera incomodidad en el invierno. Ayuda a espectorar todo ese moco concentrado en los pulmones. Te ayuda a espectorarlo. Solamente a los bebés se les pone en la planta de los pies y esto pues entra por el torrente sanguíneo y se va directamente a liberar todo, todo ese moco que se encuentra acumulado en los pulmones. Todos estos aceites se usa de una a dos gotitas nada más. En la sien, en la nuca, en la frente, en las muñecas, ¿no? Y pues inmediatamente vas a sentir los beneficios que brinda. Si pones unas gotitas en el pañuelo o una toallita tisú, solamente huele siete veces, inhala siete veces y verás pues la satisfacción que te va a dar estos aceites esenciales. Te harán sentir bien contigo mismo, se van a ir esas preocupaciones, esas tensiones, ese mal carácter, los nervios y todo eso de acuerdo a tu necesidad. Tenemos todos estos aceites para que te pueden ayudar a sentirte pues bien contigo mismo. Así es que solicita tus aceites esenciales al 962-295-651 que con gusto pues te haremos llegar hasta la puerta de tu domicilio con un taxi seguro. Así es que amigos ya conocen un poquito más de los productos Yus. Los esperamos en otra transmisión para que ustedes puedan conocer un poquito más de los demás productos que contamos. Acá en la belleza y estilo.